De otro lado, en Tuluá, los conductores quienes están agolpados a las afueras de la ciudad protestaron este miércoles para exigirle al gobierno nacional ajustes en el precio de peajes, además de otras solicitudes. Para el camionero, sus consecuencias. Estos conductores quienes actualmente están instalados sobre la salida sur del municipio protestaron pacíficamente para darle a conocer al gobierno nacional varias de sus inconformidades, las cuales no han sido solucionadas a pesar de haber detenido sus funciones hace un mes. Una petición justa de parte de los camioneros porque el gobierno a través de mucho tiempo nos ha prometido muchas cosas y nunca nos ha cumplido. Y ahora nos encontramos con la situación de que va a traer una empresa, una multinacional, a hacer el trabajo nuestro. Nosotros lo que pedimos son fletes justos, nosotros llevamos muchos años trabajando a pérdidas. No hay fletes justos, pagamos los peajes más caros de toda Sudamérica, pagamos el combustible más caro que en Estados Unidos y a nosotros ninguna empresa regula a las empresas generadoras de carga ni a las intermediarias de carga. A toda hora asumimos los costos nosotros, nos cobran descuentos de ley que son muy altos y que en realidad los cobran por cobrarlos, solamente por lucrarse en las empresas intermediarias. Aunque son conscientes de las consecuencias que ha traído esa manifestación, siguen empeñados en llegar a un acuerdo justo. Nosotros desde el principio lo que queremos es arreglar y que sea una cosa justa, pues ya que llevan seis años a nosotros tomándonos del pelo, no cumpliéndonos ni nada de lo que prometen, pues yo creo que el gobierno ya es hora de que se ponga serio y nos dé las cosas y las cosas que son justas, ¿no? Nosotros ya no podemos seguir trabajando a pérdidas, ya no damos más. Además, esperan que aquellos camioneros que aún no han hecho ese cese de actividades se unan a ellos. Muy comedidamente le estamos solicitando a los compañeros a nivel Tuluá, porque a nivel nacional hay mucho apoyo, ¿sí? Pero estamos viendo de que aquí a nivel Tuluá habemos muchos, muchos que no hacemos presencia aquí donde estamos en estos momentos en el puente sur de la entrada a Tuluá. Estamos solicitando la presencia de ellos, que nos colaboren, porque eso es un bien para todos, ¿no? Para los señores también dueños de los almacenes que se ven perjudicados, los señores de los hoteles, todas las personas que los afectan y no hemos visto el apoyo de ellos, que realmente deberían estar aquí apoyándonos en esta protesta pacífica. Actualmente son 18 tractocamiones que están parqueados en ese sector de Tuluá. Sus conductores exigen la presencia del personero municipal como garante de sus derechos y vocero ante el gobierno.